¡Despierta, Brum! ¡Hace un día fantástico! Aquí está tu amiga Mula Vaca. Y B, la oveja. ¡Hola, B! ¡Y qué árboles tan grandes y verdes! ¡Realmente es un día fantástico, Brum! ¡Cuidado, Brum! ¡Este charco es muy grande! ¡Oh, no, Brum! ¡Había mucho barro en el charco! ¡Ahora estás muy sucio! ¡Oh, estás lleno de barro! ¡Vas a tener que darte un buen baño! ¡Ya sé! ¡Vamos al autolavado de coches! ¡Pulsa el botón rojo para comenzar el autolavado! ¡Qué bien! ¡El autolavado está a punto de empezar! ¡Cuidado! ¡Ahí viene el rociador de agua! ¡Eso te dejará limpio, Brum! ¡Y te quitará todo el barro del charco! ¡Oh, Brum! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Ten cuidado con tus ojos! ¡Muy bien! ¡Eso te quitará el jabón de los ojos! ¡A que es divertido, Brum! ¡Oh, hay mucho viento! ¡Es un día muy ventoso, Brum! ¡Estás como nuevo, Brum! ¡El autolavado ha funcionado! ¡Hasta pronto, Brum! ¡Pero recuerda, cuidado con todos esos charcos! ¡Despierta, Brum! ¡Hace un día fantástico! ¡Aquí está tu amiga Mula, vaca! ¡Y B, la oveja! ¡Hola, B! ¡Y qué árboles tan grandes y verdes! ¡Realmente es un día fantástico, Brum! ¡Cuidado, Brum! ¡Este charco es muy grande! ¡Oh, no, Brum! ¡Había mucho barro en el charco! ¡Ahora estás muy sucio! ¡Oh, estás lleno de barro! ¡Vas a tener que darte un buen baño! ¡Ya sé! ¡Vamos al autolavado de coches! Pulsa el botón rojo para comenzar el autolavado ¡Qué bien! El autolavado está a punto de empezar ¡Cuidado! ¡Ahí viene el rociador de agua! ¡Eso te dejará limpio, Brum! ¡Y te quitará todo el barro del charco! ¡Oh, Brum! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Ten cuidado con tus ojos! ¡Muy bien! ¡Eso te quitará el jabón de los ojos! ¡A que es divertido, Brum! ¡Oh, hay mucho viento! ¡Es un día muy ventoso, Brum! ¡Estás como nuevo, Brum! ¡El autolavado ha funcionado! ¡Hasta pronto, Brum! ¡Pero recuerda, cuidado con todos esos charcos! ¡Despierta, Brum! ¡Hace un día fantástico! ¡Aquí está tu amiga Mula, vaca! ¡Y ve la oveja! ¡Hola, ve! ¡Y qué árboles tan grandes y verdes! ¡Realmente es un día fantástico, Brum! ¡Cuidado, Brum! ¡Este charco es muy grande! ¡Vamos! ¡Oh, no, Brum! ¡Había mucho barro en el charco! ¡Ahora estás muy sucio! ¡Oh, estás lleno de barro! ¡Vas a tener que darte un buen baño! ¡Ya sé! ¡Vamos al autolavado de coches! Pulsa el botón rojo para comenzar el autolavado ¡Qué bien! El autolavado está a punto de empezar ¡Cuidado! ¡Ahí viene el rociador de agua! Eso te dejará limpio, Brum Y te quitará todo el barro del charco ¡Oh, Brum! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Ten cuidado con tus ojos! ¡Muy bien! Eso te quitará el jabón de los ojos ¡A que es divertido, Brum! ¡Oh, hay mucho viento! ¡Es un día muy ventoso, Brum! ¡Estás como nuevo, Brum! ¡El autolavado ha funcionado! ¡Hasta pronto, Brum! ¡Pero recuerda! ¡Cuidado con todos esos charcos! ¡Despierta, Brum! ¡Hace un día fantástico! ¡Aquí está tu amiga Mula, vaca! ¡Y B, la oveja! ¡Hola, B! ¡Y qué árboles tan grandes y verdes! ¡Realmente es un día fantástico, Brum! ¡Cuidado, Brum! ¡Este charco es muy grande! ¡Oh, no, Brum! ¡Había mucho barro en el charco! ¡Ahora estás muy sucio! ¡Oh, estás lleno de barro! ¡Vas a tener que darte un buen baño! ¡Ya sé! ¡Vamos al autolavado de coches! Pulsa el botón rojo para comenzar el autolavado ¡Qué bien! El autolavado está a punto de empezar ¡Cuidado! Ahí viene el rociador de agua ¡Eso te dejará limpio, Brum! ¡Y te quitará todo el barro del charco! ¡Oh, Brum! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Ten cuidado con tus ojos! ¡Muy bien! ¡Eso te quitará el jabón de los ojos! ¡A que es divertido, Brum! ¡Oh, hay mucho viento! ¡Es un día muy ventoso, Brum! ¡Estás como nuevo, Brum! ¡El autolavado ha funcionado! ¡Hasta pronto, Brum! ¡Pero recuerda! ¡Cuidado con todos esos charcos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!